¡Qué cosa mal! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! La niña del castillo ama a un pobre lagarto Porque no tiene miedo a la luz y busca el calor La niña del castillo se pregunta ¿Cuándo podrá volver a salir sin miedo a sufrir? Sin miedo a vivir Sin miedo a vivir Sonrisas que lloran desde hoy Sonrisas que lloran y sonrisas que enamoran desde hoy Tú te mereces sonreír Bueno, este ha sido el primer tema que he tocado Que se llama Sonrisas Es un tema que le hice a mi querida madre Porque, bueno, con el hijo que tiene Pues se merece por lo menos una canción Y entonces voy a seguir con el siguiente tema Que es un poco más tranquilito Y está en el nuevo disco Se llama A la mitad Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Borja Picó, by the way Y este tema Este tema es un poco más balada Pero habla de cosas muy profundas Y muy importantes para mí Lo digo así con tono irónico Pero es verdad Si solo fuera como soy Si solo viera dónde voy Sin demorar Sin coquetear con otro yo No me sabría mucho Con solo un mundo Una leve realidad Un principio y un final Una trágica obviedad Y es que me pierdo Tanto y tanto Tratando de encontrar Mi utilidad Mi sitio del altar Mi cama para amar Mi frágil felicidad Y acostumbrándome a llenar el hueco De mi alma con lo ajeno Y siempre Quedarme a la mitad Y a la mitad Quien soy yo para escoger Si cuando me ahogo Busco respirar Busco respirar Y abriendo paso Entre la piel Y el tiempo va Haciéndose notar Y con sigilo Y con sigilo olvidó Lo que hasta un niño Podía comprender Cuidarme para cuidar Cuidarme para cuidar Quererme para cuidar Quererme para cuidar Quererme para cuidar Y acostumbrándome a llenar el hueco De mi alma con lo ajeno y siempre quedarme a la mitad y acostumbrándome a llenar el hueco de mi alma con lo ajeno y siempre quedarme a la mitad y voy a seguir con el último tema que está pensando entre dos y creo entre una que es un swing que también está en el disco nuevo y otro que es más flamenquito pero creo que voy a hacer el swing porque es más antiguo y me representa más y es así y cuando me cansé de ser feliz te dije adiós cuando me cansé de dar te dije adiós que fácil es follar y que difícil es hacer el amor que fácil es oír y que difícil escuchar pido perdón si me salte el protocolo del enamorado pero soy autodidacta en esto del arte de amar me vendí y me regalé por cuatro besos de esos que se olvidan y envidia a la grande y la puesta eras tú porque eres un trozo de mí yo soy un trozo de ti por mucho que quiera no te puedo decir adiós no, 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 no y eres un trozo de mí yo soy un trozo de ti por mucho que quiera no te puedo decir adiós y a pesar de que da vueltas la vida a cada paso que doy la escalera y a cada puerta que abro la salida yo regrese al hogar sin heridas al amor sin excusas y a la verdad desnuda y a aquella vieja sensación que tanto eche de menos a la sequía de besos ese amar sin estesos te echo de menos si no estás pero si estás te echo de más y si te vas si te vas que si te vas y eres un trozo de mí yo soy un trozo de ti por mucho que quiera no te puedo decir adiós oh no y eres un trozo de mí yo soy un trozo de ti por mucho que quiera no te puedo decir adiós decir adiós decir adiós decir adiós decir adiós oh no 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 decir adiós decir adiós decir adiós decir adiós decir adiós Y con eso estaría el concierto concluido Muchas gracias por vernos